El foro económico más grande de Centroamérica, Investment Summit, celebrado en Guatemala, dejará una inversión por más de 334 millones de dólares, según informó la Cámara de Industria y el Ministro de Economía. Algunos proyectos ya iniciaron con la hidroeléctrica en Río Hondo Zacapa y la planta productora de champiñón en Salcajaque, Saltenango, con una inversión de 100 millones de dólares y la generación de 340 empleos formales. La inversión final se dará entre seis meses y tres años con la que se proyecta generar más de 19.450 empleos formales. 15 es el porcentaje que crecerá de inversión extranjera al finalizar el año, según Luis David, director de la oficina Invest in Guatemala. Gracias por ver el video.